En Fundación Coca-Cola, gracias a 25 años de experiencia que cumplimos este año, sabemos y reconocemos que la suma de esfuerzos y voluntades es vital para poder lograr grandes resultados. Es por ello que quiero aprovechar este espacio para agradecer y celebrar cada una de las alianzas que hicieron posible estos resultados. A nombre de Fundación Coca-Cola, agradezco el esfuerzo de Infla Urbana, GETF, el Global Environment and Technology Foundation, así como a las autoridades escolares y por supuesto a las municipales para contribuir a hacer realidad nuestros objetivos en conjunto. Un agradecimiento muy especial a Arca Continental, quienes como parte de la industria mexicana de Coca-Cola son un aliado estratégico en esta iniciativa, apoyando a múltiples escuelas en este y otros estados del país. Este elemento nos va a permitir que el agua que entra a nuestro sistema sea un 75% más limpia, entonces es un gran paso. Aquí tenemos un filtro de hojas, es una malla de acero inoxidable que nos va a permitir que pasen hojas o sedimentos grandes a nuestra agua o nuestro tanque de almacenamiento. Y aquí tenemos un tinaco de 5 mililitros en donde se va a almacenar nuestra agua. Y por último tenemos este filtro de 50 mililitros, es un filtro que no deja pasar la mitad del grosor de un cabello, por lo tanto el agua que vamos a proveer acá, en un momento lo voy a intentar pasar, es agua de muy alta calidad apta para todo uso de contacto humano, agua segura, que le va a permitir a la escuela tener autonomía durante varios meses, es decir, el 50% del tiempo vivir con el agua de México. Estos proyectos fortalecen el compromiso de Arca Continental por la educación de nuestros niños en México. De la misma manera, como ahorita lo decía Carla, este sistema va a captar 1.7 millones de litros de agua. Es equivalente, para que no me diga, a más de 170 pipas que tenemos ahí en la ciudad. Podrán reducir la cantidad de agua que se va a los drenajes, lo cual puede evitar inundaciones. Se tendrá menos gasto de energía y emisión de gases. Y eso de la misma manera, estamos convencidos de que todos como comunidad, gobierno y empresas, la perfecta triada, lo puedo lograr para un mejor futuro. Con estas instalaciones que hoy inauguramos, hemos logrado impactar en lo que es Arca Continental. Ahorita Carla nos compartió 59 escuelas a nivel México. En Arca Continental tenemos 40 de esas 59, donde Durango hay 7 el día de hoy. De estos son 4 estados diferentes que hemos beneficiado en lo que va a haber del año. Y esto significa beneficiar a más de 14 mil miembros de las comunidades donde Arca Continental está participando. Estas 40 instalaciones representan una captación de agua pluvial al año de más de 9 millones de litros. Esto equivale a casi mil pipas de agua ahorradas. Para ser utilizados en beneficio, pues de todos ustedes, de los maestros, estudiantes y personal de las escuelas. ¡Gracias! 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 Gracias.